A partir de este documental que vos lograste realizar, ¿te encontraste con un fútbol diferente? Yo me encontré, primero, con dos cosas que fueron lo que me marcaron y como la conclusión que llegué a lo largo de estos tres años, que fue lo que demoramos en hacer este proyecto. Primero que, sea el jugador un vestuario de la B Nacional o el de la Liga B de Ushuaia, los jugadores, el ritual que tienen es lo mismo. Se peinan frente al espejo, arengan de la misma manera, las charlas técnicas son bastante similares. El tema del fútbol y cómo encaran el partido es lo mismo. Una cosa que me llamó la atención y para bien, que yo pensé que la verdad que no existía ya, acostumbrado al fútbol que uno ve por la televisión y lo que te muestra más que nada acostumbrado a Primera, a Europa, es que yo ya pensé que no existían jugadores que jugaban por amor a la camiseta. El espíritu de ese amateur que uno dice, ¡uh! como hipotético de que bueno que se jugaban en los años 50, no sé. Yo me lo encontré en un montón de ligas, no hace falta ir muy lejos, no hace falta ir a la Quiaca para descubrirlo, Mar del Plata, o la C, la D, algunos equipos, que realmente te das cuenta que juegan por el hecho de jugar y por ahí porque después lo reconozca alguien caminando por el barrio y le diga, ¡ganamos! O perdieron, pero vamos para adelante, ¿viste? No por el miedo a la hinchada o por el hecho de jugar y ganar porque su padre jugó en ese club, ¿viste? Y yo me quedé con eso y eso fue lo que más me marcó y dije, ¡guau! ¿existe todavía? Yo estaba seguro que no. Si me preguntabas hace tres años, hoy te digo que de verdad hay eso todavía. Cuando arranqué mi carrera como fotógrafo, me mandaban a los partidos más chicos de la D y empezaba, iba temprano a las canchas, llegaba y empecé a dar cuenta que lo que más me entusiasmaba de ir a esos partidos no era sacar la foto del festejo, de la hinchada, era todo lo que había alrededor, ¿viste? Entonces empecé a sacar estas fotos y dije, vi que tenían como una coherencia, ¿viste? de todo lo que hay fuera del rectángulo de juego. Y, viste, veía la foto y decía, bueno, está bueno y es algo que yo no había visto en otro lado como ese enfoque y después, pero la foto ya me quedaba como una cosa muy chiquita. Dije, es como que, está bien, vio la foto, pero ¿qué hay? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se mueve esta gente? Entonces hablando con Fernando, un amigo, dijimos, bueno, para esto hay que ponerle imágenes. Él tenía muchas historias, conocía muchas cosas del ascenso por las que hace más tiempo que trabaja. Decía, bueno, y vos sabés de cine, ¿cómo? Dale, unamos, ¿no? Y vamos para adelante. Entonces empezamos de a poco ya a pensar en hacer el proyecto, primero chiquitito acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires y después, bueno, pudimos empezar a viajar por todo el país. Viajamos por las provincias y les contamos que un equipo de la Liga B de la Quiaca va a estar en el mismo documental que ascendió Almirante Brown, por ejemplo. Decían, bueno, es como para esa gente que no está acostumbrada a ver el fútbol de cerca como nosotros, son equipos que lo ven como muy importantes y el jugador que juega en la Liga B de Corrientes no puede estar en un mismo documental en el que puede estar River, por ejemplo, ahora. Entonces, como que no lo pueden creer, ¿viste? Y es como que la gente es muy agradecida también de que uno se haya acordado de haber ido a su ciudad, a su provincia, a su pueblo, por ahí, a buscar sus historias, a tratar de conocerlos como viven. Acá por ahí uno va a la cancha de la E-Metropolitana y te ven con una cámara o grabando algo y te dicen ¡Eh! ¿Qué estás filmando? ¿Para dónde es? Y vas allá a ver a Chaco Forever, que fue un equipo histórico en su momento en primera, estuvo en los 90. En vez, viste, se te acerca y vos decís ¡Uy! Ya te da miedo a ver qué te van a decir y lo primero que te dice el jefe de la barra es ¡Gracias por acordarte! Si no lo puedo creer, viste, entonces es muy bueno. ¿Terminaste con una visión diferente de lo que es el fútbol? Digamos, al estar de cerca, por ejemplo, yo cubrí todo el año pasado el descenso, estuve, fui a trabajar, digamos, las 38 fechas viajé a Córdoba, a todos los partidos que jugó me vi de los 38, 30 y pico de partidos de River cuando descendió y estaba ahí al lado, viste, y veía y decía como que me parecía que, viste, los jugadores este, vos ves a la gente sufriendo en la tribuna, en los viajes te vas encontrando con la misma gente, en los hoteles charlando, y ves que lo sufren de una manera diferente a como lo sufren los jugadores que no es que no les importe pero vos decís, esto al final es un trabajo. Entonces, digamos y lo que descubrí del fútbol es que mientras los jugadores profesionales de primera y por ahí algunos equipos de la B Nacional trabajan, los de los otros equipos juegan, en realidad, después si les pagan un viático, si les dan unos mangos si les pagan el pasaje hay clubes de las ligas regionales que los pies tienen que pagar una cuota para poder jugar en el club nosotros no le pagan viático, no le pagan nada si no pagan la cuota, no juegan el fin de semana entonces, es como que el fútbol es muy similar en cierto sentido, pero en otro, viste me descubrí que, digo, bueno está ese fútbol todavía de amor a la camiseta verdadero hoy los puntos quedan acá, viejo vamos, por nosotros y por Automoto me contabas de un equipo Automoto, ¿puede ser? sí, de Torquins bueno, el sufrimiento del hincha de Automoto es igual al sufrimiento del hincha de Boca ponele, si vos tenés que... yo creo que el sufrimiento el sufrimiento o la alegría porque de hecho yo seguí en contacto con todos los lugares que fuimos sigo muy en contacto por el Facebook por el Twitter con la gente de estos lugares y cuándo lo van a venir a mostrar o cuándo se estrena, viste y sigo con la gente y veo como el resumen de los partidos en la semana estoy muy al tanto de todas esas ligas y los tipos sufren de la misma manera y cuando le ganan el clásico hacen una cargada al rival la única diferencia que yo noté es que dramatizan menos o sea, ganan ganan un campeonato después de un montón de tiempo y se vuelven locos y si pierden putean también pero termina ahí hay un jugador de de Huracán Corrientes que ahora descendió a la B de la Liga de Corrientes o sea, haber estado en Primera pasó a la Liga B de Corrientes lo más bajo de su historia y un chico que empezó a jugar en Primera en ese club este año o el año pasado cuando fuimos nosotros me dijo el sueño de mi vida es jugar en Huracán Corrientes yo no quiero ir a River, a Boca yo, mi viejo, iba a ver a Huracán cuando estaba en Primera yo llegué a Primera y cumplí el sueño de mi vida ya está no quiero más del fútbol decías la Liga B de Corrientes tus sueños, eso y el pibe era hincha de Huracán y quería jugar en su club ¿para qué le vas a pedir más? ¿para qué la selección, Europa? no, el pibe quería jugar en el club que era hincha por ejemplo en la Liga de la Quiaca hay una sola cancha que se llama el Estadio Único de la Quiaca que es un estadio completamente de tierra que no tiene no tiene líneas de cal ni siquiera en la cancha sino que con una pala marcan los surcos del haya grande y las líneas no más no tiene círculo central no tiene media luna hay una sola cancha el Estadio Único de la Quiaca y ahí juegan los 20 equipos de la Liga los 10 de Primera y los 10 de la B y todo se nuclea en ese estadio juegan 3 partidos por día los fines de semana se juntan ahí los equipos la gente los jugadores van llegando con su bolsito los van a ver los amigos terminan charlar se quedan tomando algo en el buffet que está ahí es como que por ejemplo ese estadio en la Quiaca nuclea va mucha gente a ver los partidos pero no van a ver se quedan a ver todos los partidos no importa si gana el equipo saben que ahí se junta la ciudad y saben que es el momento de encontrarse y de poder compartir un momento como el fútbol como excusa pero en realidad cuando vas a ver eso te sirve más para ver cómo vive la gente ahí y de qué hablan y qué les importa por los chistes que hacen por las cosas que dicen que puntualmente el partido en sí digamos que por ahí no le dan ni bola están mirando acá las tribunas miran a la hinchada pero para generar bolón que ahí están porque se pasan tomando mate no les importa cuánto sale van las señoras que obviamente no les importa el partido y se quedan tomando mate se quedan todos en los autos por ahí meten un gol tocan bocina y eso pasó en todas las ciudades que fui de otras provincias pasa eso yo no conozco jugador colectivero bueno yo soy por ahí si ustedes no conocían acá están hablando Carlos Gabuti es el número dos de Kimberley de Mar del Plata es el capitán del equipo clasificaron a la segunda ronda del torneo del interior y el tipo se fue a manejar un bondi y la gente la hinchada no era muy numerosa eran las primeras fechas terminó el partido ganaban o perdían no pasaba nada el tipo se fue a manejar el bondi y estaba en el colectivo y el orgullo de él no era que lo llamen de una rata era que subía alguien al bondi y le decía Carlitos ¿cómo salimos? no sabían el resultado y el tipo decía ganamos vamos y el orgullo del pibe era que lo felicite alguien en el bondi que le pregunte cómo habían salido del partido que le interesara entonces hay historias también personales que están buenas y que para toda la gente ese pibe lo conoce como es el colectivero que juega al fútbol entonces hay un montón de pequeñas cositas que por ahí acá no rebotan pero que viajando por todos los lugares las ves y están espectaculares me contabas vos también la historia del técnico de Muniz es Fernando Ramos el tipo nos contaba que creo que en el 86 fue a ver el primer partido de Muniz y siguió a Muniz desde ahí hasta que fue técnico y hay partidos en el documental cuenta una historia que es en la cancha de Tristán Suárez que juegan Muniz y Tristán Suárez y sale Muniz a la cancha y el tipo es el único que está en la tribuna muestra la bandera en el docu que tenía ese día y el tipo sale a la cancha tirando papelitos y le cantaban como que era el hincha de Camerún solito un tipo ahí en la tribuna entonces el tipo siguió el equipo a todos lados hasta que le llegó la oportunidad hizo el curso de técnico dirigió otros equipos en las inferiores y le llegó el momento de dirigir al club de que era hincha el hombre este trabaja todas las noches o antes trabajaba durante el día pero ahora trabaja la noche en una garita de seguridad en un garage 12 horas y el tipo trabajaba todo el tiempo y después a la mañana se iba a entrenar al equipo o a la tarde y era el sueño del hincha dirigió toda una rueda del torneo de la D a Muniz y cumplió el sueño que más le podés pedir a un tipo que fue durante 25 años todos los partidos de un equipo y un día le dicen che vení a dirigir es el sueño de todo hincha pasar de la tribuna del tablón al banco de suplentes fuiste a la Quiaca fuiste a un montón de lugares en donde no hay una mirada abarcativa digo desde este lado pero por ahí el tipo que está ahí no importa como salió Boca como salió River exactamente por ahí sí generalmente digo al fútbol de acá obviamente porque es tan popular lo siguen pero pero no le cambia su vida absolutamente nada absolutamente nada como tampoco les cambia la vida perder pero sí les cambia la vida que el domingo jugaban el clásico no sé Libertad de la Quiaca con Lavalle y se organizan todo y los jugadores entrevistamos a un jugador que era de Lavalle de General Lavalle del equipo de la Quiaca se pasó a Libertad que es la contra y le decían la gente en la calle me están diciendo que soy un vendido un pesetero el tipo no cobra y la gente le decían te vendiste y por qué se vendió se vendió porque no jugaba en uno y se fue al otro y ahí termina el folclore pero es muy divertido no se pasa la agresión nunca y eso que a veces en la cancha toman vino es como otra como es todo mucho más relajado señalame alguna historia alguna historia alguna ya la mencionaste pero alguna historia que a vos como dicen los chicos te haya volado la cabeza mira el documental tuvo sentido por todo pero por esto nosotros fuimos a cubrir el año pasado que justo coincidimos con chicos de TIC que estaban haciendo un informe también encarados de otro lado pero la historia de pioneros que es el club de campana del penal que jugaron el torneo del interior el año pasado este año el equipo volvió a ganar la liga de campana y jugó el torneo del interior de nuevo pero no dejaron que jugaran los presos ese año nosotros habíamos estado muy en contacto con Miguel González que es el subdirector del penal y que es el primer director técnico que tuvo el equipo es un equipo integrado para lo que no saben entre guardia cárceles y presos es como un proyecto que salían para jugar que salían para jugar exactamente la liga de campana ellos jugaban la liga de campana a través de cejas que es el presidente de la liga de campana los invitó el amigo de Miguel González dijo che ya que estás haciendo este proyecto que estás tan bueno de integrar a los pibes que tengan alguna actividad más que solamente estar presos ¿por qué no los haces participar en la liga de campana? hablaron buenísimo entonces en la liga de campana optaron todos los otros presidentes de los equipos por permitir que jugaran toda la liga de local digamos ida y vuelta de la ronda jugaban en el penal bueno sorpresivamente ganaron les pasaron el trapo a todos ganaron la liga de campana cuando ganan la liga de campana tienen que ir al torneo interior para jugar al torneo interior tienen que jugar en canchas habilitadas tienen que salir entonces jugaban de local en la cancha de Villa Dálmine y jugaban de visitante en Luján en donde les tocaba la primera fase los tipos salían con un operativo obviamente de seguridad iba un policía más o menos por chico que jugaba los seguían a todos en un micro la cancha no por las cerradas porque iban algunos familiares pero sin público con los tipos con los fusiles como controlando a los tipos y vos hablabas con los chicos por ejemplo yo fui en el momento que estaban jugando uno de los últimos partidos los fui a ver entrenar fui varios días al penal fuimos con Fernando y descubrimos que los tipos porque una de las cosas de lo que habíamos escuchado en la tele por ahí como que se hablaba en lo que habíamos visto que habían levantado era bueno pero estos tipos no se van a fugar y hablando con los chicos que primero eran los medios reticentes a hablar después como fuimos tantas veces se iban abriendo un poco y te contaban un poco más y nos decían esta persona por Miguel que era el que como el que llegó a cargo de este proyecto nos está dando la posibilidad de cumplir un sueño que tuvimos todos que era jugar en un fútbol oficial y que por macanas que nos mandamos no pudimos concretar uno jugó en la reserva de Ferro otro día jugó en Platense otro en River nos mandamos mocos no pudimos llegar a ser jugadores que eran los que queríamos y ahora este tipo nos daba la oportunidad que no nos dio nadie en la vida ¿cómo voy a pensar yo en escaparme? estoy cumpliendo el sueño de mi vida en el lugar en el que menos lo pensaba entonces ver a esos chicos esos sí realmente jugaban por el hecho de jugar una vez dijimos bueno voy a Santa Fe a ver el ascenso de Rafaela con Unión que no era ya muy el otro fútbol porque son equipos más importantes dijimos voy a ver el partido estábamos cerca y dijimos bueno vamos a verlo tenemos la cámara vamos a verlo y fuimos y terminaron cortando la luz y de repente pasó a ser el otro fútbol le cortan la luz para que no festeje entonces hay muchas cosas que fuimos por el hecho de ver el partido por ahí no para el documental y estando ahí te das cuenta que pongo a grabar porque esto está bueno no es una película ni para gente del ascenso porque no es que habla de temas que no conoce el resto de la gente como muy muy exclusivos y también es una película que es para gente que no conoce el fútbol digamos que no porque lo que va a ver a quien no le gusta el fútbol por ahí no es que va a saber los goles cómo salió quién ascendió y le puede resultar atractivo aquel que no si la gente yo tengo amigos que la han visto y que son nada que ver con el fútbol y que dicen me han dicho como viste de gente fotógrafos por ahí de moda de otra cosa que no tienen nada que ver que nunca vieron un partido me dijeron yo pensé que el fútbol eran incidentes y goles feos digamos el ascenso me dijo estoy viendo esto que como no hay una vida atrás de todos estos clubes de toda esta gente la verdad que hay gente que nunca fue a un partido y ahora ha empezado a llevar gente que dicen llévanos al partido de la D que quieras pero llévanos como que les gusta conocer un poco porque se enteraron que no solo es el fútbol por ahí en primera sí lo que importa es el pase el jugador como no sé a dónde se va después de que triunfa en un equipo acá el fútbol el otro fútbol es lo que hay afuera de la cancha